¡Cuadro Mordisco! ¡Mordemos y pisoteamos! ¡Al rescate! ¡Cuadro Mordisco! Hay mucho silencio y tranquilidad aquí arriba, Wintip. Demasiado tranquilo. ¡Quiero movimiento! ¡Quiero aventura! ¡Quiero... ¿Ópera? ¿Ópera? ¿Qué es ópera? Oh, quería que me lo preguntaras. ¡La, la, 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 la! 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 Ya nadie canta de esa manera, Wintip. ¡Tonterías! La ópera no pasa de moda. Es fuerte, potente y... ¡Wintip! ¡Mira! ¡El Volcán Ash! ¡Está en erupción! ¿Qué más puedes ver, Gaby? La fosa se desborda. La lava se dirige a la ciudad. Parece que las cosas comienzan a calentarse. Necesitamos refuerzos. Pediré refuerzos. ¡Gaby al equipo de bomberos! ¡Equipo de bomberos! ¡Gaby al equipo de bomberos! ¡Resputa al equipo de bomberos! ¡Habla, Sparks! ¿Qué pasa allá abajo, Gaby? Tenemos una avalancha de grado 3. Debemos detenerla antes de que llegue a la ciudad. ¡Copiado! ¡Nos haremos cargo! Estaremos pendientes desde arriba. ¡Cambio y fuera! ¡Sin miedos! ¡A pisar fuerte! ¡Y evitar problemas! ¡Apártense todos! ¡Esto es peligroso! ¡Oh! ¡Ella no está bromeando! ¡Blaze, pon el chorro con nitrógeno líquido. Congelaremos la lava antes de que avance más. ¡Copiado! ¡Oye, lava! ¡Te apagaré! ¡Blaze, pon el chorro en máxima potencia! ¡Tenemos una misión! ¡Aplausos! 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 ¡Funciona! ¡La lava se congela! ¡Aplausos! ¡Buen trabajo! ¡Oh, chicos! Muy bien que congelamos la lava, pero hay otro problemita. ¡Oh, no! ¡Ahora hay hielo en todas partes! Bueno, no podemos dejarlo ahí. Alguien podría resbalar y caer. Quizás si pudiéramos romperlo en trozos más pequeños, lo podríamos mover. ¿Pero cómo lo hacemos? Tengo una idea. ¡Que no diga ópera! ¡Que no diga ópera! ¡Una ópera! No es momento para cantar, Wintip. Solo confía en mí. ¡Aplausos! 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 ¡Eso fue increíble! ¡Chicos, lo logramos! Y dime, Gaby, ¿qué opinas ahora de la ópera? Puedo asegurar fríamente que la ópera es genial. Gracias por ver el video.